Bueno, así venimos en vivo en la mañana de la radio, 10.48.12, nos separan de las 11 de la mañana. Bueno, vamos a saludar a través de la línea telefónica al director técnico de las divisiones inferiores del Club Social y Deportivo Independiente, porque la escuelita de fútbol de Independiente se va de viaje, se va de vacaciones de invierno, se va a competir a la provincia de San Luis, y vamos a charlar un poquito con el gringo costable sobre esto. Gringo, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Bueno, preparando el bolso. Y ya estamos en eso, sí. Ya estamos en eso. Bueno, me imagino la expectativa de los chicos con este viaje. Sí, la verdad que se creó una movida bastante linda, porque nosotros apostamos este año a poder llevar a los chiquititos, para lo cual sí es una movida grande con el tema de los padres, porque tienen que acompañarlos, porque estamos a una distancia bastante grande, entonces tenemos que contar con el apoyo de la familia para que los acompañe. Claro. Porque llevamos chiquitos 2011, 2010, que solos no se pueden quedar tres, cuatro días afuera de su casa. Así que, una apuesta linda, que la verdad que está saliendo hasta ahora mucho mejor de lo que uno esperaba. ¿Son tres categorías que llevan gringo 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010, 2011? No, llevamos cuatro categorías. Llevamos 2006 y 2007 juntas, por una cuestión de cantidad. Ahora, 2006 y 2007 juntas y participan en 2006, participan 2008, con 2009, 2010 sola y 2011 sola. Ah, está bien, está bien. Cuatro categorías. Pensé que 2010 y 2011 iban juntas, por eso. No, no, porque la verdad tenemos una cantidad bastante linda de chicos, por ahí nosotros este año novena es 2010-2011, tenemos mucha cantidad 2011. Claro. 2010 nos faltaban en realidad dos para completar, porque al sacar los 2011, que ya estaban jugando novena, no podíamos completar con 2010. Así que, hablamos con José, José Palomé, ¿quedate? Sí, 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 sí. Y va a ir a este campeonato al nene Pablo Mandrini, que ya está entrenando con nosotros. Y bueno, esperemos que la pase realmente bien. Bueno, y también con un nene social de González Moreno, que hablamos con Fede Truco, él lo recomendó, y lo estuvimos viendo, porque justo jugábamos el fin de semana en el Extra, y la verdad que nos gustó. Bueno, el nene ya estuvo con nosotros desde 2010, chiquito, se adaptó re bien, y bueno, está bien, con la expectativa de que la pase bien. Buenísimo, buenísimo. Gringo, ¿de cuántos jugadores son en cancha? Son 11 jugadores en todas las categorías, lo que cambia las dimensiones de la cancha. Claro. En 2006, juegan con las medidas reglamentarias, 2008 juegan en una cancha de 70 por 50, y las otras dos juegan la mitad de cancha, como juega la novenita. Acá, como juega la novenita acá. Sí. Organizado por Juventud Unido Universitario de San Luis. De San Luis, exacto. Bueno, ¿y ya tienen el lugar donde van a parar y todo? Sí, el que está manejando todo eso es el profe Ramiro, que estudió allá. De hecho, el contacto viene por él, nos vienen invitando ya desde años anteriores y no hemos tomado la decisión de viajar, porque fue compañero de quien está a cargo de la escuelita de ese club allá. O sea, cuando estudió, él hizo su carrera de preparación de preparador físico ahí en San Luis. Mira vos. Así que, bueno, está manejando todo él, pero lo que sí podemos decir, que eso lo sabemos todos, nos han prestado un colegio donde vamos a parar ahí, y está muy cerca de los lugares donde vamos a competir. Bueno, y como me decías vos, un montón de padres y madres van a estar acompañando. Digo que también sirve un poco como para tomarse unas vacaciones en familia esto. Digo, yo lo he vivido en algún momento y realmente es muy lindo poder acompañar a los chicos. Sí, sí, yo, la verdad que estamos muy contentos en la previa por eso, porque nosotros teníamos mucho miedo por ahí de mover en las categorías tan chiquitas. Claro. Pero nos encontramos con que cada chico va a ir acompañado de su familia. Entonces, esas son cosas que el chico no se le olvida jamás. Ah, seguro. Así que, bueno, esperemos que se haga todo bien, porque somos muchos. De hecho, estábamos armando a hacer todo el viaje y contamos con 26 autos que se van a movilizar. ¿26? O sea, son 26 familias. Y, bueno, tenemos la colaboración del municipio, que siempre colabora con las comis municipales, y siempre es mucho más fácil cuando uno se le hace accesible la posibilidad del traslado. Claro. Entonces, eso permite poder hacer un viaje de este tipo. Si no, hoy, como están las cosas, es muy difícil. Exacto. Seguro, seguro. Sí, se hace complicado, digo, ¿no? Ese tema. Bueno, y con el tema ropa y demás, ¿cómo están? Bien. ¿En qué sentido? ¿Ropa? ¿De qué? No, no. La ropa, digo, que van a usar los chicos allá, los equipos y demás, están completos porque van a usar lo mismo que vienen usando acá. Sí, sí, sí. Sí, porque en realidad los equipos se han comprado el año pasado, son todos equipos nuevos, no han tenido mucho uso. Así es, por ahora vamos con eso. Pero bueno, seguramente hay muchos independientes que están escuchando, si quieren esponsorear algún equipo, no les vamos a decir que no. Por supuesto, por supuesto. Ya hay algunas banderas que han hecho ya. La realidad es que ha habido mucha gente que se ha acercado cuando se enteró de esta movida y están colaborando sin que se vean. Son esos que vienen y dicen, bueno, ¿qué necesitan? O te dejan un sobrecito cerrado. Y la verdad que han aparecido unos cuantos que nos sorprendieron para bien, ¿no? Mirá vos, qué bien esto. Digo, y te decía recién, ya hay una bandera que han hecho y que ya han mostrado como para que la hinchada tenga presencia fuerte, digo, ¿no? Sí, la verdad que es muy lindo el mensaje que es esa banderita. Ayer la subieron a fail, nadie teníamos conocimiento de eso, ha surgido de Carlitos Martínez, que es un fenómeno haciendo su trabajo y bueno, se le ha ocurrido eso, que la verdad que es muy lindo el mensaje que deja. El mensaje dice, nunca perdemos. Por ahí, nosotros que estamos en el fútbol, un poco que nos olvidamos de esas cosas, decimos, el ganar es el que te deja realmente algo y no. A esa edad de los chicos, este viaje le deja mucho más que un resultado. Seguro, seguro. El mensaje dice, nunca perdemos, ganamos o aprendemos. Claro. Nunca se pierde en un viaje de estos. Bueno, gringo, nada, agradecerte que nos hayas atendido, desearles que les vaya de lo mejor. Me imagino que de acá hasta el miércoles los chicos estarán con la expectativa mil, con los nervios y demás, pero bueno, es muy sano y es muy lindo que puedan disfrutar en las vacaciones de invierno un viaje de estas características con ustedes y con su familia. Bueno, agradecerte a vos, agradecerte a toda esa gente que se acercó, como te decía, que por ahí uno no se da cuenta, pero que estas cosas te hacen ver de que realmente están atentos a lo que pasa en la escuelita. A todos los padres que confían en nosotros y que han estado dispuestos para viajar con su hijo, acompañarlos. Y la verdad, bueno, nosotros este viaje vamos a estar en una escuela donde le vamos a preparar la comida entre nosotros y eso lo han manejado todas las familias y lo han organizado. Ya saben cómo se van a organizar cada día para dar de comer, o sea que hay un montón de cositas en las cuales la familia ha estado presente y bueno, eso te deja muy contento porque ese apoyo te da el mensaje de que hay cosas que se están haciendo bien y que confían en lo que este cuerpo técnico y que confían en lo que este cuerpo técnico puede hacer, así que la verdad que muy agradecido a ellos por todo el esfuerzo que están haciendo para que este viaje se pueda concretar. Che, gringo, me preguntan, ¿Cali Bocalleri va? Cali Bocalleri no lo podemos dejar, aparte es el jefe de prensa nuestro. Dios mío, Dios mío, Dios mío, no se pierda un viaje, no se pierda un viaje, digo, ¿no? No, no, es el organizador, él nos tira propuestas y él es el que realiza. Bueno, gringo, agradecerles que nos hayan atendido y bueno, desearles lo mejor en este, en este viaje, como dice el cartel, Más allá de una victoria, de una derrota, lo que hay aquí es experiencia y aprendizaje, así que a disfrutar. Tal cual. Chau, chau, hasta luego. Bueno, el gringo Costable, director técnico de las inferiores de Independiente, contándonos un poquito y palpitando lo que es este viaje a la provincia de San Luis, que los chicos van a emprender el próximo miércoles 24 y van a estar allí en San Luis hasta el 27, si mal no recuerdo. Bueno, esta parte en vivo de la mañana presentada por Panificadoras Soldati, calidad, variedad y atención.